Nos encontramos el día de hoy platicando David Oliva y su servidor Jorge Zavala sobre una iniciativa que estamos desarrollando de cómo crear proyectos innovadores globales con la Red de Talentos Mexicanos, en donde el enfoque es cómo hacemos la integración de la capacidad mexicana de los mexicanos que vivimos fuera con aquellos que están en México. Buenos días, ¿cómo estás David? Buenos días Jorge, ¿qué tal? Bueno, realmente en este tema estamos hablando de que ya estamos haciendo algo global porque en este momento me encuentro yo en Bruselas, entonces me aviso muy tarde y bueno, primero me gustó porque saludaras a Silconvale, donde estabas ahorita de mañana. Exacto, aquí estamos compartiendo días, tardes y el mundo global ya no tiene horario. Exactamente. ¿Te acuerdas que platicábamos sobre casos de éxito como el caso de Oval Path, en donde este fue un caso que me tocó vivirlo con Ralf Aceves, un mexicano que llegó de Guadalajara cuando tenía 14 años, pues realmente a tener una aventura en San José, California sin unos planes definidos y lo que fue interesante es que terminó estudiando en la Universidad Estatal de San José, llegó a ser director mundial de operaciones de la empresa informática que salió a un IPO a fines de los 90, principios del 2000 y eso le dio la visibilidad de conocer cómo una empresa que nace de una idea llega a niveles increíblemente fuertes. De ahí, pues ha ido transformando ideas en emporios y en el año 2006 Ralf invita a un amigo de él, a Sergio, a que, que vivía en Guadalajara en ese momento Sergio, Sergio Fernández, a que hicieran una empresa nueva para hacer una exploración de negocios globales. ¿Tú te has puesto a pensar en ese tipo de situaciones? ¿Cuántos de estos casos tú conoces, David? Bueno, en general, creo que hay diferentes casos, sobre todo, bueno, en el área de nuestra institución son mucho más conocidos, creo que, pero también en Europa se están dando situaciones semejantes donde los mexicanos que estamos en el exterior, pues tenemos la oportunidad de ir generando conocimiento y ir generando expertise y nos vamos convirtiendo en emprendedores, ¿no? Y sobre todo, la gran experiencia de estar acá nos da la oportunidad de poder invitar a colegas que se encuentran en México, también con grandes oportunidades, pues para poder hacer estas aventuras, ¿no? Realmente es tener el deseo, este sueño de echarlo a andar y, pues bueno, trabajar, ¿no? Entonces, creo que tú ahorita en este momento podrías darnos un poquito más de ejemplos más trajibles sobre la parte de Silicon Valley. Exacto, mira, aquí por ejemplo, pues tenemos el caso de lo que vemos que es el Infolink. Infolink, una persona de Ciudad Juárez decide venir a abrir una sucursal de su empresa aquí a Silicon Valley y conoce a un director de atención a usuarios de una de las grandes empresas de aquí de Silicon Valley y terminan asociándose y esto ha repercutido en crear una empresa que tiene más de 200 empleados de alto valor en Ciudad Juárez. Casos como, por ejemplo, Yogomi, que es un muchacho de San Luis Potosí que viene al Silicon Valley a explorar cómo poder vender sus juegos de video y hoy se convierte en estar trabajando en crear una plataforma de educación apoyado por 500 Startups en una empresa que ya tiene más de 750 mil dólares de una inversión ángel y que trabaja en Silicon Valley, pero la empresa está en San Luis Potosí. Otros casos como es Nearsoft, una empresa que está en Hermosillo y pues llegó conmigo, platicaban la idea de que querían expanderse, eran 8 o 10 personas, conocen a un mexicano que los presenta con un cubano y crean una relación interesante para cómo entrar al mercado de alta tecnología haciendo Near Shoring, como le llaman ellos, y hoy la empresa, a varios años, a 4 o 5 años después, es una empresa que tiene más de 120 personas trabajando en Hermosillo con un cambio radical entre el ingreso per cápita que tenían cuando llegaron, que eran pues algunas cuantas decenas de miles de dólares al año por empleado a pues casi llegar a cientos de dólares, de cientos de miles de dólares al año. Entonces estos son muchos casos que ya podemos platicar al respecto. Y aquí pues la pregunta que yo quisiera hacerte y que nos dieras tu punto de vista, o sea, ¿tú cómo puedes pensar en que puedes innovar en cómo desarrollar tu propia vida? O sea, si vemos esta perspectiva de casos exitosos, ¿qué es lo que a ti se te ocurre, David? Bueno, lo primero que yo observo es la capacidad que tenemos de poder interactuar con personas que tienen un perfil diferente, ¿no? Eso da una capacidad de poder multiplicar el potencial, ¿no? Ahora, el trabajo en red pues obviamente da muchas ventajas y también la posibilidad de poder estar en diferentes lados nos da también la gran oportunidad de aprovechar los mercados que existen en diferentes lugares y que sobre todo pues podemos combinar lo que cada uno de nosotros tenemos en cuanto a nuestros conocimientos, en cuanto a nuestras experiencias para poder generar una idea innovadora. Exacto. También yo veo muy... Perdón. No, adelante. No, no. Ahora también veo muy importante que se pueda realmente aprovechar el hecho de que ya se están generando ciertas actividades donde nos vamos a encontrar este tipo de personas, ¿no? Personas que estamos con el entusiasmo, con los deseos de poder llevar a cabo nuestras ideas y de poder encontrar personas que quieren asociarse con nosotros para poder perseguir estas aventuras, ¿no? Creo que el trabajo en una red profesional es muy importante. Al momento pues cada uno de nosotros hemos trabajado en nuestra red profesional de manera muy especializada pero en contacto con otro tipo de redes donde puedes encontrar gente como puede ser la red de los mexicanos sí nos da la facilidad de poder encontrar aquellos elementos que pueden complementar nuestras ideas, ¿no? Entonces, no solamente estamos gente con ideas, estamos gente también con una capacidad de organización, donde necesitamos gente que pueda aportar capitales y, bueno, el poderlos encontrar en un mismo lugar y saber cómo aprovechar las ideas en el momento oportuno, pues es una de las partes más importantes que veo, ¿no? Exacto. Y aquí, pues, en ese sentido, pues tú lo que mencionas es la red de talentos en donde vemos, pues, precisamente todos estos beneficios ahí, pues tú tienes un rol muy importante en Europa en todo este tema y, pues, sería interesante, o sea, cómo desarrollarmos estos proyectos en forma colaborativa. Sí, mire, aquí en este caso de la red de talentos mexicanos creo que el ejemplo es muy oportuno porque, pues, bueno, la red de talentos mexicanos nace con un esfuerzo para poder llevar oportunidades a la vez pero la propia red de talentos también puede generar oportunidades de desarrollo para mexicanos estando donde sea, ¿no? Y creo que ese pensamiento global de pensar que estando en cualquier parte del mundo podemos alcanzar a otro mexicano exitoso y que esa sinergia de ideas puede generar un desarrollo es algo muy, muy, muy importante, ¿no? Exacto. Y ahí, pues, la verdad es que ya tenemos una organización que está bastante estable alrededor del mundo con capítulos nacionales y esta campaña que andamos nosotros inventando y que andamos proponiendo de cómo convertimos ideas en proyectos de innovación internacional pues realmente sería interesante en que pudiéramos ver cómo hacemos talleres experienciales en distintos lugares de Europa, de Estados Unidos a través de realmente vivir en dos días de trabajo la experiencia de cómo identificas estos problemas Ahí la idea es no solamente el que conozcas y desarrolles la habilidad sino que tengas la red de contactos y los canales para poder establecer las oportunidades y sobre todo, cómo aterrizamos. Los mexicanos a veces decimos que tenemos mucha iniciativa y un punto que yo he dicho es que nos falta la acabativa y yo creo que ahí esa parte de acabativa pues realmente es como hacemos planes de acción para transformar estas ideas en un plan realmente práctico y realista Ahí, ¿qué nos comentas, David? Yo veo muy oportuno en este momento dado que como se mencionaba anteriormente la red ya de las mexicanas está bastante desarrollada hay una serie de acciones que ha permitido atraer a una gran cantidad de personas con un alto potencial pero definitivamente hace falta esos elementos en los cuales nos puedan unificar sobre una forma estructurada de poder convertir las ideas en proyectos tangibles también yo creo que la oportunidad de estar ahí presente de todos obviamente nos va a solidificar en cuanto al trabajo de la red pero también nos va a permitir estar alineados en una metodología la cual nos pueda permitir aprovechar mucho más la capacidad intelectual que existe y sobre todo la experiencia de estar aquí en el extranjero Ahora bien, tenemos que tener la oportunidad de relacionarnos mexicanos en el exterior con mexicanos en el país para poder aprovechar esa capacidad de entrar en esos dos mercados y sobre todo una idea clara y es un objetivo fundamental es que podamos transformar todas estas ideas en una inversión directa que tenga un centro de operación en México Entonces, proyectos de alto impacto es por lo que vamos y creo que el conjunto de personas que vamos a estar presente en este taller estamos con esta mentalidad poderlo hacer realidad Exacto, y ahí pues la propuesta realmente es que estos mexicanos pues primero que nada yo creo que tenemos que poner en la misma página que somos capaces de hacer buenos proyectos pero además de esos proyectos le tenemos que poner un nivel de innovación con la capacidad que ya traemos la experiencia de haber estado en otro lugar y sobre todo yo creo que el eje principal es cómo lo hacemos esto con proyectos de una innovación global que podamos, como tú mencionabas, hacer negocios no en México no fuera de México en donde vivimos cada quien sino en cualquier parte del mundo con mexicanos adentro y afuera Mira, sobre todo yo creo que una parte aquí importante mencionar es cada uno de las personas que están integrados en la red de talentos y que son pues realmente las que, bueno, el público objetivo tenemos experiencia amplia en el desarrollo de proyectos en nuestras especialidades si tenemos esa capacidad de poder llevar esos proyectos a cabo creo que en particular muchos trabajamos la parte de innovación pero el componente de innovación global es algo fundamental sobre todo estamos muy acostumbrados a pesar de estar también internacional y a pesar de estar trabajando con una experiencia en proyectos nos hace falta en este momento poder entender cuál es la capacidad que podemos llegar a expandir o multiplicar o generar ideas con un pensamiento global a mí en lo particular, bueno, siempre se me ha dado el deseo sobre todo la idea de poderla asociar con gente en México para poder desarrollar las cosas que actualmente desarrollo aquí en Europa que viene en el campo médico pero definitivamente me han faltado los elementos necesarios para poder decir cómo lo convierto en realidad cómo asocio y cómo se aprovecha el hecho de que ya hay una red de que hay mecanismos de que hay actores y cuáles son los pasos a seguir para hacerlo de manera exitosa Exacto, y yo creo que lo que tú mencionas pues hay algunas experiencias muy claras que se han llevado en el pasado pues como lo que ha hecho Fernando Macías con todo este concepto de los mexicanos expresando ideas y ahora su concepto del salón global que ha trabajado mucho entre China y su estado natal de Aguascalientes eventos o generación de empresas como las que mencionaba hace rato de Infolink y lo que está haciendo ahorita Annie Carrillo a través de MATLAC que lo que está haciendo son programas estudiantiles y ligar la comunidad de Sacramento por ejemplo en una forma muy puntual con proyectos universitarios en la Ciudad de México entonces esas experiencias que tú mencionas yo creo que son muy importantes y se están dando muy claramente ¿qué más se podría hacer en ese sentido? y sobre todo ¿cómo estos programas pueden llevarse a un nivel en el cual se pueda garantizar su eficiencia y pueden ser autosustentables? en el caso bueno el caso de lo que es mi salón global es un proyecto que se está desarrollando con éxito que está avanzando y que tiene que ir creciendo pero en el proceso de crecimiento va a tener que aprobarse sobre si va a ser un proyecto con permanencia o si va a poder tener los elementos necesarios para poder ser autosustentable en el curso del tiempo yo creo que es un proyecto con muchas oportunidades de éxito y la red de talentos en particular nosotros estamos apoyando también hay otras acciones yo no soy una de las que estamos criticando aquí pero hay una serie de acciones en el campo científico en el campo educativo que han dado experiencia de cómo hacer proyectos globales proyectos innovadores y bueno creo que también la oportunidad de participar en el taller nos va a dar pues un espacio para compartir aún más casos de éxito y creo que a través de los casos de éxito podemos ir estudiando cuáles son los elementos que hay en común y a través del cual podemos ir generando esta metodología e ir entendiendo cuáles son los casos necesarios para que cada idea que se vaya presentando la podamos meter a una estructura a un mecanismo el cual nos genere pues este al menos toda la probabilidad de poderlo llevar a comercio exacto entonces ahí la idea pues es que podamos armar estos talleres experienciales hacerlos proponiendo en una primera etapa en Bélgica probablemente Alemania e Inglaterra que son polos muy importantes donde además hay capítulos muy muy sólidos de la red de talentos posteriormente pues venir hacia América y trabajarlo pues mi participación en Silicon Valley ha sido un área muy interesante que creo yo que hay muy buena área de trabajo y tener en algún momento dado pues otros lugares como Boston Chicago Los Ángeles Orange County Houston Nueva York y esto pues lo que quisiéramos es poderlo hacer a lo largo de este año con un trabajo muy intenso con un trabajo fuerte de networking y ahí pues la intención es que nosotros estamos proponiendo que tanto tú David como yo los podamos hacer esto en conjunto con las redes o los capítulos locales de la red de talentos para pues realmente tener mucho impacto Sí, definitivamente este el hecho de poder tener dos días digo sería sería ideal si pudiera ver un poco más del tiempo pero creo que en dos días va a ser el tiempo necesario para poder cubrir los temas que nos interesa platicar para poder desarrollar y poder desmenuzar cada uno de los casos de éxito y poder ir viendo la metodología definitivamente también se tiene que ver que este taller es un evento de networking donde pues vamos a tener la oportunidad no solamente de solidificar la red sino que las redes o los diferentes capítulos van a poder también encontrar la forma de trabajar con otros capítulos porque básicamente la idea de estos talleres es de que se concentre gente de diferentes regiones con la intención de participar más activo en la red de poner las propuestas de ideas y que las podamos ya llevar en proyectos y que esto genere pues obviamente una vinculación fuerte entre capítulos y obviamente entre actores que están en México con nosotros entonces creo que hay una menor oportunidad y se hace la invitación a todos los miembros de la red de talentos y a todos aquellos que nos dan en la red de talentos pues para que puedan integrarse a este taller y que podamos participar de una manera muy activa muy propositiva y que podamos realmente llevar a cabo el objetivo que es que nuestros proyectos se transformen en ideas actibles y que toquen la realidad de un México como queremos verlo pues excelente David la verdad es que es un tema que nos apasiona a los dos queremos compartirlos a través de este video hacia la comunidad y pues invitarlos a que nos pongan en contacto aquí cuando estamos hablando de innovación tenemos que ser innovadores hasta en cómo desarrollar las nuevas ideas y esta es una idea que queremos convertir en realidad es un ejemplo de lo que nosotros platicando en una charla informal a través de Skype hace tiempo pues hemos ido madurando y quisiéramos que casos como este pues haya muchos y pues gracias por compartir tus experiencias David no al contrario es un placer igual pues nos vemos próximamente en los talleres no pues cualquier bueno cualquier sugerencia cualquier comentario pues bueno están nuestros datos puestos en la pantalla y bueno pues estamos a la espera de poder hacer una una plática constructiva y sobre todo enriqueciendo este gran proyecto pues gracias y nos despedimos de nuestra auditoria y nos despedimos y nos despedimos y nos despedimos